Elvis Cordobarango, Secretario Municipal de Educación de Quibdó, habla sobre las gestiones realizadas desde su cartera que trajeron consigo otro reconocimiento por parte del Ministerio de Educación. Estamos muy felices por los reconocimientos del Ministerio de Educación Nacional. Queremos agradecer a todos los funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal de Quibdó, igualmente a los directivos docentes, a los administrativos también, a los docentes, a estudiantes y a todas las familias que nos han apoyado y que han estado con nosotros y que han permitido que nosotros también recibamos este reconocimiento. Es todo un trabajo en equipo que nosotros pudimos realizar durante la pandemia. Los reconocimientos tienen que ver, uno, por la gestión que hemos hecho con los tutores del programa Todos Aprender, lo que llamamos nosotros PTA, un trabajo de acompañamiento desde el 4 de mayo que empezamos nosotros a trabajar y acompañar con las familias, a organizar una programación de tal manera de que no dejáramos a la familia sin recibir lo que tiene que ver con la formación. Ese trabajo, ese reconocimiento lo ha hecho el Ministerio de Educación Nacional y por eso considero que en el municipio de Quibdó habíamos hecho la mejor gestión con este programa. Y el otro reconocimiento tiene que ver con Generación E. Nosotros estamos promoviendo el acceso y la permanencia de los estudiantes para que puedan ser merecedores también a esta exaltación, a esto que permite que ellos puedan continuar sus estudios en Educación Superior, que llamamos nosotros Generación E. ¿Y cómo lo hicimos? A través de una estructura, de un plan de material para trabajar en casa. Primero, ese plan implicó que los estudiantes, de manera virtual, pudieran acceder a una plataforma y hacer entrenamiento de pruebas a saber a aquellos que tenían conexión a Internet. Quienes no tenían conexión a Internet, pero tenían computadora en la casa, lo podían hacer con un material multimedia que les entregamos a través de una memoria USB, también para el proceso de entrenamiento, más exactamente los estudiantes de 11. Y a aquellos que no contaban con ninguna de estas dos condiciones, les entregamos un material para trabajar en casa, un material en físico, con todas las áreas de entrenamiento, matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas e inglés. Ese material se puede entregar con todas las condiciones de bioseguridad. Y esa estrategia permitió que el Gobierno Nacional nos diera también esa exaltación. Y finalmente, el trabajo fuerte, duro que hicimos nosotros en estos momentos difíciles, mientras algunos se preocupaban por la salida, nosotros todos los días veníamos a CNC a emitir la programación, con los tutores del programa Todos Aprender, con los directivos docentes, hay que mencionar los rectores, coordinadores, otros acompañantes de cultura y demás medios que pudieron estar con nosotros, los administrativos de la Secretaría. Todos llegaron acá y pudimos darles orientaciones a las familias sobre la educación. Entonces, el Gobierno Nacional nos hizo ese reconocimiento por el esfuerzo que tuvimos nosotros para ello. Miren, la Secretaría de Educación de Quibdó no es una secretaría con muchos recursos. Por ejemplo, si ustedes comparan una secretaría bogotana, Medellín, Antioquia, Atlántico, tiene una cantidad de recursos para invertir. Nosotros no tenemos muchos, pero hicimos un esfuerzo en gestión a través de programas y proyectos que permitió que fuéramos una de las secretarías más reconocidas a nivel nacional en el programa La Noche de los Mejores. El Secretario de Educación informa sobre los mecanismos que se implementarán a partir del próximo año con la alternancia educativa para evitar la deserción escolar y retornar a los estudiantes que por las dificultades de la pandemia dejaron los colegios este año. Tenemos un plan de alternancia que también nosotros de manera muy puntual como Secretaría de Educación le presentamos al Ministerio de Educación Nacional. Ellos revisaron todo y nos han hecho también unas recomendaciones. Nosotros en materia de conectividad hicimos un gran proyecto con un lanzamiento de la estrategia Wi-Fi gratis para los estudiantes de Quibdó que logramos llevar a internet a más de 28.000 estudiantes en la zona urbana. Esa estrategia también fue, digamos, mirada por el Gobierno Nacional. Ellos la aplaudieron. Y para el año entrante, que van a llegar más recursos, vamos a hacer todos los esfuerzos por no solamente estar en la zona urbana, sino también en la zona rural, porque también hay otros proyectos que puedan abarcar ese trabajo. El plan de alternancia implica que los estudiantes puedan retornar a los colegios con la seguridad posible. No van a estar en ningún caso. Esperamos que no estén el 100% de los estudiantes, sino máximo el 50%, dependiendo del número de estudiantes que puedan llegar. Por ejemplo, en la zona rural hay grupos que tienen hasta 9 estudiantes, 5. Esos no van a tener dificultad. Pero en la zona urbana sí es más complicado porque los salones no tienen los tamaños necesarios y en ocasiones hay 35 y hasta 40 estudiantes. Entonces, cada establecimiento educativo, de acuerdo a su infraestructura física, también va a dosificar. Y nosotros, como Administración Municipal, le vamos a entregar los materiales necesarios para que eso se pueda dar. Ningún estudiante, oígase bien, debe pagar para que el colegio le compre tapabocas, le consiga gel para que consigan lavamanos. Eso es una responsabilidad tanto de la Administración Municipal, del Gobierno Nacional y, por supuesto, los rectores con los recursos que le llegan. El Vizcordo Arango agradece a su equipo de trabajo, ya que sin ellos no hubiese sido posible la obtención de dichos reconocimientos y afirma que seguirá realizando gestiones que permitan el mejoramiento de la calidad educativa en el municipio de Quibdó. Para CNC Noticias, informa Jorge Leudo.